Y... ¿Qué? Bueno, podemos estar incluso con una derrota en la final de la Copa del Rey Que, por supuesto, jugaríamos en el episodio final de temporada Que todavía no tiene pinta de que vaya a llegar Bueno, o sí Bueno, no, 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 queda mucho Queda mucho, no sé cuánto queda, la verdad Para ese episodio final de temporada Pero estamos a finales de febrero, así que puede ser que incluso el siguiente Se haya al final En fin, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Lo que digo, partido de vuelta de esta semifinal de la Copa del Rey Ganamos 2-1 en la vida ¿Qué nos vale? Nos vale ganar, evidentemente Nos vale empatar Y lo único que no nos valdría es perder por 1-0 Ni por 1-0 ni por 2-1 Porque el 2-1 realmente igual a la eliminatoria Iríamos en penaltis, en penaltis Todo el mundo sabe lo que pasaría Así que lo suyo es empatar Un empate o incluso una victoria Nos meterían en la siguiente ronda Bueno, nos meterían en la final No en la siguiente ronda, en la final Primera parte sin goles De momento no sale mal la cosa De momento no sale mal Marcar un gol Para nosotros sería clave Para nosotros sería clave marcar un gol en estos minutos finales Azpiluqueta expulsó al Atlético con 10 Nadie marca Nadie marca Eliminamos al Atlético de Madrid Y estamos en la final de la Copa del Rey Ojo Ojo porque podemos ganar Uno de los dos grandes títulos Que disputamos esta temporada De hecho Se podría decir prácticamente Que lo tenemos ganado Porque voy a jugar la final Así que bueno Pinta muy bien Pinta muy bien La Copa del Rey Y bueno pues ahora nos queda la Copa La Liga Ya de aquí al final Solo vamos a tener Liga ¿Vale? De aquí al último partido Que será la final de Copa Solo tendremos Liga Campos vendido Domínguez vendido Premio del torneo Y acuerdo para la venta de cuesta Pues mira pues Pues estamos vendiendo Oye Estamos vendiendo jugadores del filial Mirad Cinco hemos vendido Cinco y acabo de aceptar Una oferta por otro Así que de momento Perfecto ¿Vale? De momento perfecto El tema este de Sacar beneficio de jugadores del filial Me preguntaban en uno de los episodios Estos últimos Que Porque había fichado a Eriksen A James Y a Hazard Los he fichado para venderlos ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo Tenemos ahora mismo 144 millones de presupuesto Esto sin contar presupuesto salarial Es decir Ajustando esto un poco 140 millones ¿Vale? Hemos vendido a Justin Por 150 ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos nos va a costar eso Nos va a costar entre 100 millones Y 150 Recuperar a Justin Para el equipo Entonces necesitamos dinero Y ese dinero lo podemos sacar Pues de vender a Hazard De vender a Eriksen De vender a James De vender a estos jugadores jóvenes Que hemos fichado De vender A A Brahimi A Héctor Herrera O a Cruze Que teníamos por aquí también De ahí vamos a sacar el dinero Para fichar a Justin ¿Vale? Por eso Traigo a esos jugadores Que no son necesarios No los vamos a utilizar Pero se les puede sacar Un beneficio económico Y por eso también hago lo del filial ¿No? Que con eso se gana menos Pero algo se gana Oye Se está ganando dinero Al filial cabo Te cuesta 25.000 ficharlo Lo vendes por 400.000 Pues oye Es poco Sí Pero está sacando dinero Está sacando beneficio En fin Todo eso dicho Todo eso comentado Vamos a continuar Nos quedan Nos quedan 14 partidos De liga 14 Vale 14 partidos De los cuales Tenemos que ganar yo creo 13 para intentar ser campeones Más o menos Más o menos Así a ojo Diría que tenemos que ganar 13 de 14 Nos saca 7 puntos El Atlético de Madrid Lo he dicho muchas veces Lo vuelvo a repetir No es el objetivo Ganar la liga Pero vamos a lucharla ¿No? Ya que estamos Parece que Acabará en Champions Está casi esto Tampoco vamos a hablar Muy alto Pero pinta bien El tema de acabar En Champions Así que El objetivo Que nos queda De aquí al final Pues es Sin duda Ganar la liga O intentarlo Intentarlo al menos ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Si es posible o no De momento Partido fuera de casa Contra Levante A ver que podemos hacer aquí El Aison marca El Aison marca Vale No esperaba un gol De lateral derecho Pero oye Perfecto No Yo no me voy a quejar El Aison ha marcado Levcano y Copilar Se han llevado tarjetas Que no marque el levante ahora Que no marque el levante ahora Perfecto Oye 0-1 Ahí ya está Victoria Fácil Sencillo Y tres puntos que sumamos Fuera de casa Importante siempre eso Y con esto Nos colocamos a cuatro del Atlético Que tiene que jugar Pero que está a cuatro Está a cuatro Ok Pues vamos a seguir Vamos a seguir Hay que ir sumando victorias ¿Vale? Hay que ir sumando victorias Todas las que podamos Y tendremos que acabar Lo más alto posible Tenemos ahora mismo Ocho de ventaja Con el Betis Por eso digo El tema Champions Pinta bien Vale Pinta bastante bien De hecho ya Prácticamente Metiéndonos en la final de copa Que seguramente ganemos Aseguramos ya La participación En Europa League Pero vamos El objetivo El objetivo sería jugar Champions No jugar Europa League Aunque bueno Si hacemos un Si hiciésemos una escalada lógica Lo lógico sería Subir de segunda a primera ¿Vale? Mantenerlo La primera temporada En primera Después Europa League Después Champions Y después Liga Pero nosotros vamos Un poco más rápido ¿No? Nosotros vamos directamente De segunda a Europa Y ya no a Europa Vamos a Champions Prácticamente Vamos un poco más rápido Un poco Un poco bastante Cuesta vendido Cosa que está bien Y partido Contra el Madrid ¿Vale? El Atlético se pone a 10 Con un partido más El Madrid Se encuentra a 5 Con los mismos partidos Quiere decir Que si ganamos ahora Dejaremos al Madrid A tan solo Dos puntos De diferencia Nos enfrentamos al Madrid Y después al Barça Ojo a lo que se viene En estos partidos Partido Contra el Real Madrid Reus Real Madrid Vamos allá El Madrid Segundo Nosotros terceros Si ganamos Nos quedamos a solo Dos puntos Y ojo que el Madrid Parece que no sale con todo ¿Eh? Parece No tengo claro Courtois Por ejemplo No está jugando Ni Kovacic No sé que importancia tendrá Marca Toni Kroos Marca Toni Kroos Ha salido Pipino Ha salido Vinicius En el Madrid Estamos perdiendo Esto nos aleja Esto nos aleja No Ramos fuera No tío Con Ramos fuera Tampoco empatamos Decimos adiós a la liga Lo he dicho siempre Lo he dicho siempre Que Somos superiores Yo diría Todos los equipos Menos a Madrid y Barça Y con el Atlético Estamos ahí Ahí Y bueno Se demuestra Se demuestra con estos partidos ¿Vale? Tenemos el partido En casa ahora Y nos ha ganado el Madrid Y nos ha ganado el Madrid Se demuestra que todavía ¿Vale? Todavía estamos un poco Por debajo De Madrid Y por supuesto También de Barça ¿No? En fin No nos olvidamos ya de la liga ¿Vale? Nos olvidamos de la liga Ahora el objetivo es asegurar el cuarto puesto ¿Vale? Asegurar el cuarto puesto como mínimo Y acabar tercero Si puede ser Porque el Madrid con esto Se podía quedar a dos Si ganábamos nosotros Pero ha ganado el Madrid Así que se queda a ocho Ocho puntos ya del Madrid Son demasiados Diez del Atlético Que ahora mismo el líder Son demasiados Pero estamos dos por debajo del Barça ¿Vale? Podemos ir a por el Barça ¿Vale? Eso sí que podemos hacerlo Y va a ser el objetivo No voy a borrar todos estos mensajes Porque si no voy a echar media hora Ya lo borraré yo fuera de cámara Pero voy a quitar ahí los mensajes ¿Vale? Para que no salga ahí el numerito Para que sepamos que no hay mensajes nuevos ¿Vale? Pues partido contra el Barça ahora Hablamos de que puedo acabar tercero Pero claro Acabar tercero depende de ganar al Barça Si perdemos contra el Barça Que ahora tiene dos de ventaja Se quedaría a cinco Distancia Salvable Pero complicada de remontar sin duda Barça-Reus El Barça sale con todo El Barça sale con todo Dembele, Messi, Coutinho Vidal Paulinho, Arthur Jordi Alba, Onditi, Piqué Valencia y Ter Stegen Sale con todo Sale con todo Entra Morelos Con el nueve Por Messi No sé quién es Morelos Marca Abel Ruiz Minuto 75 Y ojo que ese gol de Abel Ruiz Ojo que ese gol de Abel Ruiz ¿Por qué estoy diciendo Abel Ruiz? No, Abel Ruiz Porque lo he visto en el Barça Por eso estaba diciendo Abel Ruiz Es Es Ruiz ¿Ruiz qué nombre tiene? Ruiz es Ruiz Sin más, ¿no? Creo que sí Creo que Ruiz es Ruiz Sin más He dicho Abel Ruiz Porque he visto un Ruiz En el banquillo del Barça Y claro, es Abel Ruiz Pero no, no El nuestro es Ruiz Sin más Pues Ruiz a secas Nuestro jugador Ha abarcado en el Camp Nou Y es un gol que nos da Nos da el tercer puesto de momento ¿Vale? Adelantamos al Barça otra vez Y nos quedamos un punto por encima Ese va a ser nuestro objetivo De aquí al final ¿Vale? Quedar por encima del Barça Porque Madrid y Atlético Se han alejado mucho Madrid y Atlético se han alejado mucho Así que el objetivo es Quedar por encima del Barça Que ahora mismo está por debajo Ahora mismo está por debajo Con 27 jornadas disputadas Jugador recuperado Veamos No, pues no veamos nada Porque me mandan a la selección Asensio fuera 7 semanas Y tenemos a Alex Adame Que estaba fuera Pues Pues no hay mucho más que ver Vale, eso por un lado Eso por un lado Por otro Me gustaría ver la selección Es que no sé si esto Lo he configurado yo o no Tenemos 4 centrales ¿Verdad? Ramos, Asplicoeta Alex Vazquez y Manzor Tenemos Dos laterales derechos Que ahora va a ser Y Roberto Jordi Alba y Grimaldo Como suplentes Como laterales izquierdos Perdón Arriba tenemos Spectre Junior y Pipine Como delanteros Rodrigo que se puede tirar Una banda Castillejo otra banda Pablo otra banda Y Alex Adame la otra Vale, los 4 extremos Y los 2 delanteros Y el resto entiendo Que son todos centrocampistas Vale, pues en principio No había que hacer ningún cambio Estamos bien así Diría que estamos bien así Por medias y tal Así que vamos Vamos a mandar esa convocatoria Lo sacamos Asensio Y metemos a Alex Adame Evidentemente por esa lesión Y poco más Más informes Más informes Pero me gustaría ver Si hay algún Mensaje Que no sea de un informe Jugador recuperado Raúl Vale, pues jugador recuperado Raúl Vamos a por él Raúl que Estaba jugando de titular Si no me equivoco Sí, Raúl estaba jugando De titular Raúl estaba jugando De titular Junto con Lezcano Sí Pero bueno Ahora mismo No lo voy a poner Evidentemente Ahora mismo Para este partido Contra el Celta Es imposible El equipo está un poco cansado Pero este partido Del Celta ¿Cuándo es? Es que este partido Del Celta Es entre semana Pues nada Los titulares, tío Los suplentes Perdón Los suplentes Van a tener aquí Este partido Contra el Celta A ver, suplentes Confío en vosotros ¿Vale? Confío en que sois mejores Que el Celta Y en que vais a ganar el Celta Me vais a dar aquí Una gran victoria Y todos contentos Pipino marca Zapata Se ha lesionado No me gusta la lesión De Zapata Pero sí el gol de Pipino Y ya con este 1-0 En casa Ahora cae el segundo Ahí está Ahora cae el segundo De Maradiño Por ejemplo Y ya con el 2-0 Lo tenemos hecho 3 puntitos más Y otra jornada más En el tercer puesto ¿Vale? Maradiño Que marca otro más ¿Eh? Esta Maradiño Delante del centro Pero ha salido por Zapata Entiendo que ha salido De extremo izquierdo Y ha hecho un doblete Oye, igual es su posición No lo sé Igual es su posición En Madrid se coloca 6 Ha perdido 2 puntos Sigue lejos 6 puntos Me tiene el gol Habrás ganado Es complicado Es complicado Zapata 8 semanas fuera Que me hizo gracia un comentario El otro día Hay veces que te ponen 8 semanas Y otras veces que te ponen 2 meses Cuando realmente es el mismo tiempo Sí, la verdad es que sí No sé por qué hacen eso La verdad Pero es Es raro Es raro Vale, pues saléis en la dozapata Y sabéis Que el único puesto En el que no tenemos reservas Es el extremo Porque se fue Justin ¿Qué quiere decir esto? Que el que va a entrar es Maradiño Eso sí El que va a entrar es Maradiño, tío Va a entrar Maradiño Porque es que no hay otro Es que no hay otro No hay otro A ver, podría poner a Brahim Pero no voy a poner a Brahim Teniendo a jugadores del equipo Vale, la idea es que jueguen jugadores del equipo Y aunque sea delante del centro Y no sea extremo izquierdo Ya hemos visto que ha salido Desde el banquillo antes Y ha hecho un doblete Así que Creo que es completamente apto Para jugar ahí Vale, pues Con esto Con esto, no sé Vamos a continuar Tenemos partido contra el Getafe Antes del parón internacional Veamos Veamos cómo está el tema Porque es fuera de casa, ¿verdad? Es fuera de casa Déjame mirar un poco más adelante En el calendario A ver qué tenemos Tenemos aquí Eibar Y Girona Fuera de casa Claro, yo creo que la clave Es jugar ahí contra Girona Vale, yo creo que Yo creo que vamos a jugar Contra Girona, ¿vale? Jugaremos contra Girona Que es un partido Que está ahí en medio Porque aquí contra el Celta El equipo titular va a llegar bien De hecho acaban de jugar Los suplentes Y prefiero que cuando yo juegue Sea con el equipo suplente ¿Vale? Porque es más complicado De ganar, entiendo El Barça con un partido más Y con los mismos puntos Que nosotros Se ha dejado puntos Quiere decir que si ganamos Nos quedamos a tres del Barça Vamos a ganar, tío Ganemos al Getafe Este no es el Getafe Este no es el Super Getafe De la vida real Este es el Getafe Equipo que Mira, Edabla Luchando ahí Para evitar el descenso ¿Vale? Este de aquí del modo carrera Es un equipo que está luchando Por evitar el descenso El de la vida real Es un Super Getafe Que está luchando Por jugar a la Champions De momento no hay goles De momento no hay goles En el coliseo Con Alfonso Pérez Y sin goles Que nos vamos a quedar Empate Empate Mira, si había alguna posibilidad De ganar O de pasar al Atlético O algo Que se había dejado puntos Y tal La acabamos de perder El Atlético Se había dejado puntos De hecho veis que está a nueve Si hubiésemos ganado Se habría quedado a siete Que siete Se puede remontar Queda bastante Queda bastante liga Siete puntos se pueden remontar Pero con este empate No Con este empate a cero Se complica El objetivo de la liga Ya llegará La próxima temporada De hecho la próxima temporada Va a ser muy exigente Porque vamos a tener Las tres competiciones Vamos a tener la Copa La liga de la Champions Y eso va a ser duro Bueno y si no es la Champions La Europa League Tres competiciones va a haber seguro Bueno Partidos ahora con la selección Pero parece que son Completamente irrelevantes Y da la sensación De que sí Vamos a hacer un once Sin Rodrigo Ayer que estaba el Asensio Vamos a quitar al Rodrigo Vamos a poner a Alex Adame Y aquí en el banquillo Vamos a meter a Castillejo Sí Sí Vamos a dejar esto así Me parece correcto Vale me parece correcto Pues Alex Adame Que pasa de no estar convocado A ser titular Con la selección Es un gran cambio Es un gran cambio Sin duda Vale Y algo más que hay que tocar Por aquí No está todo bien Vale pues está todo bien Pues nada Pues nos enfrentamos A Nueva Zelanda Voy a ir con los suplentes Porque los titulares Están bastante cansados De hecho es que acaban de jugar Con el equipo En liga Tío Nos meten aquí un amistoso Podría haber dejado Más tiempo de descanso Digo yo Lo voy a pasar rápido Es que no me interesa 0-2 Bien Pero es que no me interesa Me extraña mucho Que hayamos ganado 0-2 Es que me extraña Muchísimo Que hayamos ganado 0-2 Pero sí Hemos ganado 0-2 A Nueva Zelanda Perfecto Y ahora nos enfrentamos A Grecia En otro partido amistoso De dudosa relevancia Y el calendario Que nos dice El calendario Nos dice Que tres días Cuatro días después Hay partido de liga Contra el Eibar Eso es lo que nos dice El calendario Pablo está en los 2-11 Tío ¿En serio? Aquí tendría que haber Quitado a Pablo Y se me ha olvidado Ahí tenía que haber Quitado a Pablo Pues no sé Pues Pablo Pues Pablo Te vas a joder un poco Vamos a ir con el equipo titular Antes ha jugado A los suplentes Tío Vamos a poner a los titulares En la selección No sé Para algo servirá Ojo al tridente El tridente Es el mismo tridente De nuestro equipo Del SR Spectre Brutal 4-0 Con gol de Alex Adame Y hat-trick de Pablo Que pasa completamente Del cansancio Pablo no sabe Lo que es el cansancio Para nada Joder Ha jugado antes Juega ahora otra vez Hace un hat-trick Y ahora jugará contra el Eibar Y marcará otro gol seguro Pablo ha tenido una escalada En el equipo Y en la selección Bastante importante Par de mensajes Un par de mensajes Tenemos ¿Qué pasa? No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? ¿Crees que me importa? No iremos al día Con algo de los jóvenes O algo de eso Cosa que no me interesa Demasiado Ya sabéis que los objetivos esos Es que no sé Hay objetivos Que son una tontería Fabio Soria 180 Dice ahí 200 Vamos a pedir 200 Vamos a pedir 200 Y a ver si cola Y si no Pues 180 El informe de filial De momento no voy a mirarlo Y aquí hay jugadores Que se quieren ir Pero bueno Esto ya es típico Ya es muy típico Que los jugadores Se quieran ir Pero ya sabéis Que yo paso completamente Me gustaría ver cosas Me gustaría ver cosas Tema lesiones Raúl recuperado Raúl recuperado Y un manzor Que se había sentado Como tercer central Lo vamos a dejar Tercer central Aunque Laucha y Alex Vázquez Hayan llegado ya a 84 también Guanzor se ha ganado el sitio Y se va a quedar Como tercer central Como digo Y después en el resto De puestos Creo que no debería haber Cambios en principio A Zapata lo tengo que quitar De aquí Vamos a poner a Edith Y en principio Poco más Sí Creo que no hay nada más que ver Vale Pues Raúl vuelve a la titularidad Y nosotros Que volvemos a Volvemos a la liga 30 partidos Llevan ya Madrid Atlético El Madrid A 9 El Atlético A 12 Lejos Lejos Ambos dos Reus e Ibar Vamos a por ello Con el equipo titular en casa Contra el Ibar No Deberíamos fallar Fuega Mané A ver ese Mané Voy a buscar Voy a buscar Por curiosidad ¿Quién es ese Mané? No estamos hablando Del Liverpool Evidentemente Pero ¿Quién es ese Mané? El Aysons ha lesionado Spectre Juniors ha marcado Jordan Que falla un penalti Y Pablo Que cierra el partido A ver He dicho antes que Pablo Iba a marcar Y ha marcado Y ha marcado Y ya está Pues ganamos 2 a 0 Ganamos 2 a 0 Y estoy mirando Hay un tal Carlos Mané Hay un tal Carlos Mané Que juega en el Sporting Pues era ese De hecho Me suena ya Haber buscado esto Me suena haber buscado Esto ya En algún momento Bueno Rueda de la prensa Me da igual Lesionado de Leison 3 días Vale No es una lesión importante Llegará al siguiente partido De liga Y cuando hablo Del siguiente partido De liga No hablo de este De Girona Hablo del siguiente Porque este de Girona Lo vamos a jugar Con el equipo suplente Equipo suplente Vamos a por ello Aquí tiene que volver El señor Umanzor Umanzor vuelve Alex Vázquez Que es el capitán De este equipo suplente Y poco más Poco más Porque Zapata sigue fuera Ángel sigue fuera Así que nada Vamos directos A por este partido Maraiño segundo Que va Vamos a jugar Por primera vez Con él En extremo izquierdo Y poco más Vamos a por el partido Contra Girona Vale Otro partido más De liga Fuera de casa Y el siguiente episodio Por si había alguna duda Si será el final de temporada Porque quedan siete partidos Después de este Y la final de copa Así que nada Vamos a por el último partido En este episodio Que será jugado Contra Girona Aquí estamos en Montilivi Para ver el Girona Reus Jornada 31 De esta Liga de Santander De momento Bueno Estamos terceros ahí Luchando por la Champions Vamos a decir Cerca Bueno Algo cerca Del primero Del segundo Pero yo creo que Con pocas posibilidades De ganar esta liga Corner al Pipino Es medio gol Tío El rebote Bueno Quizá no ha sido Lo mejor Porque el portero Ha podido restazarlo Pero el rebote Lo ha cazado Frank Para hacer el primero Uy No me lo creo Primero Pipino Que bueno Le he querido tirar la vaselina Porque realmente Es que lo he visto Muy fácil el gol Si tiraba el raso Yo creo que iba a marcar El gol seguro He dicho Mira vamos a hacer la vaselina Y le hacemos un gol Aquí bueno Pero no Ha rechazado el portero Después el rebote Le ha caído A Carlos González Carlos González Que ha tirado Y el portero Que se la ha comido 0-2 Pipino Es que es muy bueno Pipino es muy bueno Y acaba de hacer un golazo Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 0-3 Al descanso De momento Sin problemas Contra Girona Madre mía Como lo ha enganchado Cristian González De cabeza Y se ha dado el palo Ahí está El gol de Carlos González Sé que antes He dicho Cristian No sé que me pasa Estoy hoy con los nombres Que no doy una Carlos González Que barca aquí El cuarto Que bien Que buena jugada Y que gol De Dani Puyo No me lo puedo creer Pero habéis visto El tiro de cabeza Se ha acabado el partido Ganamos 0-5 Gran partido Tres puntos Que sumamos Fuera de casa Y ahora veremos Cómo ha acabado Cómo queda la clasificación Después del episodio de hoy Pero me gustaría enseñaros La distribución táctica Que he hecho al final Y ha sido poner A Calabrese de extremo Como no tengo Extremo reserva Y realmente La zona de arriba Es la que más cansada estaba He quitado a Pipino Que estaba más cansado Que Manadiño He puesto a Manadiño en el centro Y he puesto a Calabrese de extremo izquierdo Con laucha Sacándolo desde el banquillo De central Y bueno Pues eso Quería comentarlo Porque ha estado bastante bien Ha estado bien Calabrese Ha puesto un par de centros buenos Estando de lateral Ha puesto un centro desastroso En una contra Pero jugando de extremo Ha puesto un par de centros buenos Aunque los remates Han sido lamentables En fin Con esto Lo vamos a dejar Y quedamos Como veis ahí A 4 del Madrid Ojo que todavía Podemos acabar incluso segundos Y acabamos a 9 del Atlético de Madrid Y bueno Quedan 7 partidos 9 puntos Se puede luchar Aunque es muy difícil ya Conseguir ganar la liga Porque no solo hay que remontar al Atlético Hay que remontar también al Madrid Habría que remontar Los 9 al Atlético Y además los 4 al Madrid Es muy complicado Pero Intentaremos acabar segundos O bueno Por lo menos terceros Por encima del Barça En esta liga Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!